Hola chicos, bueno acá ya estamos ingresando a la terminal de colectivos de San Miguel de Tufumar ¿Yú? No te bajes y siéntese porque ahí vamos dejando todo y después hay que cuidar bien las cosas en la terminal si, porque ahí siéntese y ahí a la vuelta no te voy a dejarlo todo y si, pero no me voy a dejarlo todo y luego te voy a dejarlo todo en la vuelta ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Puedo poner la placa? ¿Puedo poner la placa? ¿Puedo poner la placa? ¿Ese es el que baja? ¿Documento primero? ¿El colectivo se va a otro lado? ¿Pero con los bolsos de manos si bajamos? Los bolsos si, pero el equipaje no Ah, claro ¿Y dónde lo combinamos acá? Ahí son parces, eh Y a la casa No, no 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 ¿Te acuerdas cuando hemos llegado el Mojito? Sí Hace lo que hacen los países Sí Trabaja en el laboratorio Todo el maestro Toda Chaca Y eso es ¡Todo el ritmo que me hace los estudios de pesca! ¡Jajaja! 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 Voy a decirle colmo ya que estoy sopra!